super buena animal arriba miren eso la semana pasada que se apareció aquí los oficiales y está amigos vamos a ver ahora si engancho mira que bien está caminando vamos a ver que es esto amigos pero yo realmente pienso que sea un robalito o un rojo es más yo le tiraría más a un rojito ya en medida a un robalito ahí está amigos miren que hermosura para ustedes amigos oíste mi hermanito con la técnica eso no nos falla que lo está enseñando que el socio yo soy vamos a soltarlo sigamos a ver amigos ahí está ahí está amigos otro robalito amigos me encanta sentir ese esa tensión amigos no quiere salir ahora sí ya está cediendo se metió abajo el puente amigos miren esto este está regularcito amigos ahí está este otro amigos están chicos no son pichones grandes bueno son pichones ya unos 23, 24 pulgaditas soltémelo sigamos a ver con este otro ahí tengo otro más amigos vamos a ver pareciera robalo también amigos y se siente bastante bueno viene para acá vamos a ver se me metió por ahí ahí está por acá ya 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 ahí está otro más amigos el tercero el tercero el tercero amigos ahí está sigamos a ver sigamos a ver bueno amigos bueno amigos qué buena picada esa vamos a ver esta este está bueno amigos vamos a ver si quiere salir porque ahí hay una vamos por aquí ahí está el muro amigos esperen unos pichones buenos amigos miren qué hermosura otro más este está mejorcito ya 20 y piquito otro más amigos sigamos a ver vamos a probar con este camarón son grande a ver amigos cuidado atrás cuidado atrás bájalo 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 amigos qué es esto cógeme la vara por allí mi hermano mira por ahí cógeme la varita por ahí la voy a pasar córgela gracias y es un robalito chiquito ni tan grande y es un robalito chiquito pero por aquí amigos está bastante bueno está bastante bueno vámonos por allá amigos sí vámonos por aquí vamos a sacarlo por aquí amigos vamos a sacarlo por aquí míranlo ahí está y este está y este está en medita ahí bueno casi ahí ahí está amigos unas 27 26 pulgaditas tiene este muy bueno sigamos probando a ver mirenlo amigos tremendo chipezón jala 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 para atrás para atrás para atrás ahí está para atrás miren amigos tremendo chipezón Javier cogió Javier cogió un chipezón amigos vamos a medirlo échate para acá vamos a medirlo para ustedes no tiene que ser 12 pulgadas mayor de 12 espérame para que te lo puedas llevar si le cierras la colita pónselo arriba para que la gente aquí vea pónselo arriba ahí y le cerramos aquí la colita amigos tiene casi 13 pulgadas así que está requete bueno para la casa el primero deja bien ahí está está chiquitico un robalito ah un chipecito mira wow grandísimo también amigos miren qué hermosura sí está más grande que el otro miren qué hermosura de chipezón es miren eso amigos tiene 15 pulgadas aquí está el 15 vamos a echarlo aquí junto con este aquí también a ¿qué cogiste? willy déjame ver déjame ver déjalo 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 que es un rojo es un rojo Míralo Willy! Echa para atrás, 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 echa para atrás Willy, miren amigos, miren, que dice Willy, ah no, ajá, un rojito amigos, este lamentablemente está muy chiquito para la medida, recuerden que este tiene que estar entre 18 y 27, pero esto no lo mide amigos, esto debe tener unos 14 pulgadas, así que vamos a soltarlo, suerte eso, hay que soltarlo, dale cogelo, hay niño, dice Willy, ahí está amigos, de Willy este pareciera ya robado ah no, es un chipe amigos, miren esto, que hermosura de chipe eso, wow amigos, hermosísimo hermosísimo ese chipe son hermosísimo ese chipe miren eso miren eso amigos que hermosura vamos a medirlo para que tengan una idea, este debe estar como en 17 pulgadas yo le calculo ahí está, casi 17 pulgadas exactamente hermosísimo hermosísimo amigos que dice Willy vamos a echarlo por ahí también ya van tres ahí ahí va Javier a sacarle los chipezones amigos miren eso que hermosura ahí está, son tres por el momento ahí está bien que bueno